Este es el santuario de la parte interior de la Virgen de Fátima en Portugal. Ahí está la Virgen allá enfrente. Está en latín. Ahí está puesto. Voy a caminar un poquitito porque no déjalo muy bien filmar. Aquí. Vamos a ir un poquito rápido porque hay muchísima gente. Aquí están los dos pastorcillos. Aquí está la parte principal. Ahí está Jesús, el Señor Jesús y la Virgen en la parte de arriba. Muy bonito. Se siente el poder aquí de la Virgen. Se siente como alegría. Con mucha alegría, así como nerviosismo. Bueno, vamos a proseguir. Ya lo vimos aquí. Aquí está la Virgen. Y en la parte de arriba con los pastorcillos. Vamos a seguir nuevamente. Acá está el bebé chiquito Francisco. Se llama. Aquí está Francisco. Este es el pastorcillo chiquito. Este es el pastorcillo chiquito. El órgano. Aquí está el órgano. Aquí está el órgano. Nada más que solamente nos dan cuatro minutos para estar adentro filmando. Por eso voy rápido. Vamos a ver si me alcanza para ir afuera. Vean la plaza. Eso se llena todos los domingos. Se llena de feligreses. Todos, todos los domingos. Vean qué bonito está esto. Y aquí está su torre. Aquí está la entrada de su templo. Y la corona ahí arriba no se ve, no se aprecia. Pero es como una corona como de toda de oro, grandísima. Y aquí está todo lo demás que sigue. Y allá están teniendo misa. Donde están todas las personas. Y bueno, me despido desde aquí. Desde este bello lugar. Que viene siendo. Que viene siendo la. Basílica de la Virgen de Fátima. Bueno. Saludos a todos. Saludos desde este lugar. Una filmación rápida. Porque no nos dan chance de hacerlo. Con mucho tiempo. Porque hay mucha gente dentro y sale. Entra y sale. Bueno, saludos a todos. Gracias. Gracias.